¡Suscríbete! Márchate, ya no te quiero Márchate, es lo mejor Márchate, ya no te quiero Márchate, yo busco amor Sin maquillaje, sin falso traje Márchate, un amor que me alivie De tu amor Márchate Ahora sí, dime qué tienes que ver con ese hombre. ¡Contéstame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Fuérchala, desgraciado! ¿Qué vas a hacer? ¡No te vuelvas a meter con ella, infeliz! ¡Fuérchame! ¡Fuérchame, Sergio! Si me gustas más, te has dado el lujo de humillarme Márchate, Sergio Yo tenía como seis años cuando hicieron Quince Vida Mi mamá me traía al foro porque ya maquillaba a los actores Sí, sí, es una novela que me fascina Me acuerdo que me divertía mucho cuando la veía ¡Ay, yo también! Estaba rachilla, pero me encantaba y jugaba que yo era rosa salvaje Se me hace que eres una ratera, Mita Porque tú eres el padre de la hija de Pina, ¿verdad, desgraciado? ¡Maldito traidor! ¡Te voy a matar, maldito! ¿Qué te pasa, idiota? ¡Eres un imbécil! ¡Eres un imbécil! ¿Usted compina cuando era mi mujer infeliz? ¿Me estás reclamando? No, no, no Yo creo que una mujer como tú Que es capaz de decirle a un hombre que lo ama Y va y se acuesta con otro No vale la pena No vuelvas a venir a mi casa y menos a insultarme Aquí el único que no vale la pena eres tú ¿Te delataste? ¿Te echaste de cabeza? No, eso no es cierto ¡Ya lo que estoy infeliz! ¡No, no es cierto! ¡No lo que pasa! Esto, ¿ya viste los directos que te entrego a Pina? ¡Eres un imbécil! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Talquilo! ¡Ay, no! ¡Son unos al dispara! ¡Ay, no! ¡Oigan, ya! ¡Mamá, no! ¡Suéltelo, señor! ¡Alari! ¡Suéltelo! ¡Alari! ¡Ya, ya! ¡Suéltelo! ¡Este ya! ¡Alari! ¡Este ya!